¿Tu pareja depresiva te hace sentir mal? ¿Tus amigos que tienen frecuentes ataques de ansiedad no te permiten pasarla bien? ¿Tus amigos tienen episodios disociativos alimentados por la ineludible y descendente espiral del insomnio que ya eliminaron su capacidad funcional matando toda tu vibra? He estado muy abrumado últimamente y siento que no puedo. Cool. Cuando tu amigo te pide ayuda, ¿no sería genial poder presionar un botón y hacer que todo se vaya? ¿Sin tener que escuchar o hacer ningún esfuerzo por entender la situación? Pues bien, ahora puedes. Presentamos Gracias Me Curé. Gracias Me Curé trae programadas más de 1,500 respuestas automáticas que garantizan hacerte sentir que ayudas. No sé cuánto más pueda aguantar. Deberías hacer más ejercicio. Y no veo ninguna razón para seguir adelante. Mi pareja se abrió conmigo sobre sus enfermedades mentales y yo no tenía la información o experiencia para darle un consejo calificado. Pero eso no fue un impedimento para decirle algo. ¿Has intentado ser más positivo? Podía ver que mi amiga estaba triste y quería sentirme útil, pero no quería hacer ningún esfuerzo o incomodarme de ninguna manera. Podría ser mucho peor. La felicidad es una elección. Tienes que reaccionar. Hacer yoga me funcionó. ¿Has probado el té de manzanilla? Pero espera, hay más. La nueva expansión de identificación para cuando prefieres ser más egocéntrico. Oh Dios, yo también tengo TOC. Solo cuéntame si hay algo que pueda hacer para ayudar. Te escucho si quieres hablar. ¡No! ¿Por qué perder tu tiempo escuchando o tratando de expandir tus perspectivas cuando puedes usar una frase trillada? Esto también pasará. Mi depresión me estrobaba para hacer las cosas que amo, pero mi pareja me dijo que debo esforzarme más. No puedo creer que no lo pensé antes. Todo está en tu cabeza. Pasé meses batallando con severos ataques de pánico, absolutamente crueles. Pero hice una flexión y ahora estoy curado. Deja de ser tan egoísta. Yo tenía un desequilibrio químico en mi cerebro que me impedía generar los niveles necesarios de serotonina para regular mi humor, como la gente normal. Pero mi amiga me sugirió que no fuera así y nunca miré hacia atrás. Otras personas la pasan peor que tú. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Me curé! Sigue sonriendo. Eso es. Gracias, me curé. Es gratuito e indeseado donde quiera que se encuentren amigos, familiares y extraños con buenas intenciones, pero no calificados. Hey amigos, hicimos estos videos para que hablar sobre salud mental sea más accesible y lo normalicemos. Muchos aquí en Viva sufrimos con nuestra salud mental en el pasado y presente, yo incluida. Así que dejamos algunos recursos en la descripción. Haz clic en ellos si tú o alguno de tus amigos sufre en este momento. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!